Señor Jesús A mostrarme cómo soy Con mi corazón arrepentido Que sólo en ti encontró la solución Al hombre sólo Dios puede cambiarlo Pues envió a su Hijo con su Espíritu Es la única fuerza divina Que me da la libertad Ahora que comprendo tu grandeza Y ha sanado todo mi dolor Sabiendo que por mí tú moriste Y es por ti que conocí el verdadero amor Al hombre sólo Dios puede cambiarlo Pues envió a su Hijo con su Espíritu Es la única fuerza divina Que me da la libertad Al hombre sólo Dios puede cambiarlo Pues envió a su Hijo con su Espíritu Es la única fuerza divina Que me da la libertad Que me da la libertad Y es la única fuerza divina Que me da la libertad Que me da la libertad